Quiero vivir y hacerte muy feliz Quiero darte todo lo que siempre he soñado y brindarte mi amor Cuando estoy contigo, todo es diferente Me llevas de dicha, tan solo con verte Todas las mañanas, tú estás en mi mente Todo es tan hermoso, que quiero tenerte Y hoy comprendo que estar enamorado es lo más bonito Que a mí me ha pasado Quiero vivir así, por siempre junto a ti Quiero darte todo, todo, brindarte mi amor Quiero vivir por ti y hacerte muy feliz Demostrarte el cariño que sin condiciones tengo para ti Cuando estoy contigo, llena mis sentidos Tú mi complemento, mi fe para seguir Eres tú mi anhelo, por eso te quiero Eres la persona perfecta para mí Contigo soy feliz Contigo soy feliz Contigo soy feliz Contigo soy feliz Quiero vivir así, por siempre junto a ti Quiero darte todo, todo, brindarte mi amor Quiero vivir por ti y hacerte muy feliz Demostrarte el cariño que sin condiciones tengo para ti Cuando estoy contigo, llena mis sentidos Tú mi complemento, mi fe para seguir Eres tú mi anhelo, por eso te quiero Eres la persona perfecta para mí Contigo soy feliz